¿Qué pasa con la esposa de Marta Erika Alonso de Moreno Valle? ¿Qué pasa con la esposa de Marta Erika Alonso de Moreno Valle? ¿Qué pasa con la esposa de Marta Erika Alonso de Moreno Valle? ¿Qué pasa con la esposa de Marta Erika Alonso de Moreno Valle? ¿Qué pasa con la esposa de Marta Erika Alonso? ¿Qué pasa con la esposa de Marta Erika Alonso de Moreno Valle? ¿Qué pasa con la esposa de Marta Erika Alonso de Moreno Valle? ¿Qué pasa con la esposa de Marta Erika Alonso de Moreno Valle? ¿Qué pasa con la esposa de Marta Erika Alonso de Moreno Valle? ¿Qué pasa con la esposa de Marta Erika Alonso de Moreno Valle? ¿Qué pasa con la esposa de Marta Erika Alonso de Moreno Valle? ¿Qué pasa con la esposa de Marta Erika Alonso de Moreno Valle? ¿Qué pasa con la esposa de Marta Erika Alonso de Moreno Valle? La verdad, la gente que estuvo ahí me dijo, o sea, el tipo se gastó a lo grande. Entonces empezamos a averiguar, conseguimos algunas fotos exclusivas de la gente que hizo el montaje de la boda. Es una empresa de las más importantes del centro del país. El montaje de la boda le costó alrededor de un millón de pesos. El montaje nada más, o sea, mesas, flores, centros de mesa, etcétera, 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 etcétera. Súmale otro medio millón de 500 invitados a mil pesos el cubierto. Ya llevamos millón y medio de pesos. La renta de la ex hacienda de Chautla, que son alrededor de 150 mil pesos, te cuesta rentarlo. Más la boda en la catedral, más el sistema de sonido, más el grupo, el DJ, la iluminación, que la verdad le dio una iluminación muy padre ahí a la ex hacienda de Chautla. Ahora, pues el hombre se gastó tres millones de pesos, ¿no? Y la verdad es una de las bodas de las más sustentosas que se ha visto últimamente. Ahora, tampoco nos llamaría la atención si fuera un empresario, ¿no? Pues uno de esos empresarios que sabemos de siempre. Pero por algo Ricardo Rafael, en su libro este del misreinato, el que yo recomiendo ampliamente, dice que estos misreyes son una élite, pero la élite de la estupidez. ¿Por qué? Porque si Juan Carlos Natale tuviera un poquito de cerebro, un poquito de idea, tendría que entender que su partido está creciendo en las encuestas, ¿no? Junto con el PRI, pues pueden lograr el 38, el 40, el 42% que necesita. Tendría que entender que su partido está bajo fuego en este momento por todas las ilegalidades que han cometido, ¿no? Bueno, le acaban de aplicar una multa por casi 70 millones de pesos. Sí, bueno, pero ya súmale en multas y ya lleva como 120 millones de pesos. O sea, porque estos hombres hicieron, entraron a la campaña por adelantado y pasándose el arco del triunfo, el árbitro fue lento, fue omiso, pero bueno, ya llevan como 120 millones de pesos en multas. El afán modernizador del gobierno del Estado en el territorio poblano volverá a ser motivo de escándalo nacional. El Centro de Estudios Universitarios Cinematográficos, el CUEC, de la Universidad Nacional Autónoma de México, produjo un documental en la zona de Cholula que lleva como título Luz bajo la tierra, la destrucción cholulteca. Este es un avance del trabajo de unos 20 minutos que escribió y dirigió el alumno Juan Manuel Ramírez y que de manera íntegra usted lo podrá ver mañana en este mismo programa. Vea usted. ¿Queremos seguir siendo el estacionamiento de San Pedro Cholula? ¿Queremos seguir siendo los sanitarios de San Pedro Cholula cuando tenemos la posibilidad de aterrizar un proyecto que va a dejar de rama económica y que es viable para los sanandeses? Yo les pregunto. Hay algo bien importante que tenemos que tener una visión más clara. La asociación del proyecto de las siete culturas no les atañe a San Andrés, a San Isabel, ni a San Pedro Cholula. Es una parte medular donde están las raíces, donde están las tradiciones, donde tenemos más de 800 años antes de Cristo, donde empieza la cultura cholulteca. Poner una plancha de cemento es inundar y echar por tierra lo que hay siglos allá abajo. Entonces, no podemos decir, ni puedes personalizar para decir, es que esto es de los sanandeseños. No, esto es un patrimonio mundial, es un ícono mundial. ¿Y lo quieres echar para hacer un parque temático? Transmítale, señor licenciado, al gobernador del estado, que deje en paz al municipio de San Andrés Cholula. A todas las cholulas. ¿Sí? A todas las cholulas que nos deje en paz. ¿Quiere hacer obras? Que haga obras con el consenso de los ciudadanos.